Hay una campaña en contra de Brenda Besares. Ajá. Viste que ya te usaron fragmentos del minuto que cambió mi destino. Está maravilloso. ¿Sí lo viste? Claro. Me encantó ver que siempre retoman mucho las entrevistas del minuto, Gus. Vamos a pasar ese meme, vamos a pasar. ¿Quieres verlo? Claro. Ok, donde dice Brenda Besares de los reyes y los príncipes. Yo creo que sí está demasiado fuerte ya el ataque en contra de Brenda Besares. ¿Tú qué opinas, Gus? Pues, este, ¿pero qué no les gusta? Que estén todas las entrevistas con Mario Besares. O sea, fue contratado a un evento y obviamente estaba Brenda ahí bailando y cantando también con Mario Besares. Yo supongo que ahora ya es como, ok, me contratas, pero voy con mi esposa, ¿no? O sea, vamos en paquete. Supongo que ya es así el trato que tiene Mario Besares con los empresarios que quieran contratarlo. Porque, pues, él ya lo dijo, yo voy a estar con Brenda 24-7. Ya si les gusta o no, pues ya es muy su problema. Oye, viste a Gala que la contrataron este fin de semana y la gente sí tiene razón. O sea, qué ropa tan gacha le pusieron, ¿no? La ropa, la música, todo, ¿no? El lugar se veía muy feo también, digo, hay que ser. Hay que verlo. Y aparte, pues, aguas porque la hermana es la representante, ahora es la manager. A ver, ¿qué es lo que va a ver? Si no, qué mal se veía la verdad, Gala, ¿eh? Siendo una mujer tan guapa, creo que deberían de tener más cuidado lo que va a hacer con su carrera. O sea, está bien que quiera hacerlo. ¿Y qué está haciendo? Cantando, mira, ¿quieres escucharla? Sí. A ver, tantito. Sí, vamos. Súbel, súbelo. Oye, este, yo entiendo que se trata de levantar billetes, yo lo entiendo. Sacar lana de donde sea, pero no ese costo, no ese precio. No, yo creo que, mira, obviamente después de salir de la casa de los famosos, creo que tienen que aprovechar. Obviamente el momento, no sabemos si van a ser cinco minutos, si van a ser años de popularidad. Lo que sí es que creo que Gala debe cuidar lo que va a ser de hoy en adelante. Me parece que, primero, ese vestuario está terrible. No le favorecía en absolutamente nada, siendo Gala una mujer guapísima, ¿no? De acuerdo. Es una mujer guapísima y ese vestuario no le ayudaba en absolutamente nada. El tema musical, bueno, es algo que ella escribió, con ella estaba muy contenta, lo quiere promocionar, sí. Pero creo que es momento de que cuide bien lo que va a hacer y que cuide la carrera que quiera hacer. Ella ya tiene una carrera, pues, muy conocida como actriz, la cual lo ha hecho espectacular. Tiene, pues, unos papeles de villana buenísimos. Pero si ella pretende hacer una carrera en la música, creo que debe de tener, primero, mucho cuidado a quién se va a acercar. O sea, no, hasta la forma de bailar creo que no. Debe de tener mucho cuidado lo que va a hacer, el género que va a cantar, pero también quién va a tener a su lado para que cuide y mueva su carrera como debe de ser. Sí, creo que es un error esto, ¿eh? Es un error con ese conjunto vestido o como se llame, la cosa esa roja que trae encima. Me parece que no le favorece. No le favorece en nada, no le favorece en nada la canción. No sé si era el sonido o ella no escuchaba bien el regreso, no sé, pero se escuchaba desafinada, se escuchaba que no iba su voz con la música y creo que Gus está en un gran momento gala para que pueda aprovechar lo que vivió dentro de la Casa de los Famosos y la popularidad que tiene. Porque se ve que llega al aeropuerto y sí es cierto, Gus, o sea, está la gente esperándola con pancartas, la gente la quiere muchísimo, la gente la admira muchísimo. Pero no sé si el error está en la gente que la va a empezar a manejar de hoy en adelante o desde que salió de la Casa de los Famosos. Creo que debe de tener muchísimo cuidado de quién va a estar a su lado, de quién la va a ayudar, de quién la va a manejar, de quién la va a representar, porque pues así no creo que pueda presentarse en un auditorio nacional, ¿verdad? Obviamente, en un foro sol tampoco, y creo que puede tener talento. Lo que yo había escuchado dentro de la Casa de los Famosos es que no cantaba mal, o sea, que estaba entonadita, pero cuando vi este video sí estaba de miedo. Sí, qué grave error, ¿eh? Qué grave error quien la esté manejando, o sea, se ve muy chanclita el vestuario y se ve muy chafita todo. Y es por las botas de 25 mil bar que regresó. Ahora, si ya tomó la decisión de que sea la hermana, ok, que sea la hermana, pero que tengan mucho cuidado. O sea, yo sé que a veces se quiere ayudar a la familia, pero si la familia no tiene el talento para hacer ni el conocimiento, creo que hay que tener mucho cuidado, ¿estás de acuerdo? Oye, por ejemplo, hablando de familia, ¿ya viste lo que le están diciendo a Cuauhtémoc Blanco? Ay, sí, qué grave. Que está terminando, usted habla con Cuauhtémoc a mí para preguntarle, ¿no? Porque esto puede ser una extorsión también. O sea, ¿cómo va a intentar abusar de su hermana, media hermana? De su media hermana, cuando ya era gobernador del estado de Morelos, y que las cosas sucedieron en su casa, porque esta media hermana trabajaba para él. Bueno, es lo que dicen. Es lo que la denuncia que hay, ¿no? Exactamente, es la denuncia que hay. Y Cuauhtémoc no ha hablado nada al respecto. Obviamente, creo que está siendo muy bien asesorado por el momento para que no haga ninguna declaración, porque todo lo que diga en este momento puede ser usado en su contra, pero sí me parece que son unas declaraciones muy graves. Mucho muy graves. Muy graves y que, como dices, quizá podría ser extorsión, pero también quizá podría ser. Claro, no lo sabemos. Es verdad, ¿no? Es un tema delicado que ojalá que las autoridades hagan su trabajo, porque mientras, si es una extorsión, pues ya le fregaron por ahora la imagen a Cuauhtémoc, que de por sí no la tenía tan bien. Ahora imagínate con esto. Sí. ¿No? Sí, sí. Oye, y fíjate que regresando al tema de la casa de los famosos, y regresando al tema de Brenda, ya sacaron memes maravillosos, me encantaron de parte de la entrevista del Minuto Cambio a Mi Destino, cuando ya, es que sí se, ni siquiera Marta y Gareda se atrevió a tanto. Pero sí fue verdad, ¿no? Lo de Brenda. No, yo no sé. O sea, pues, ¿por qué le vamos? Porque vamos a dudar de Brenda. Pero ni siquiera, ni siquiera Marta y Gareda se atrevió a tanto. Ah, bueno, si Brenda se echaba una de vaquero. Esta Marta y Gareda se echaban unas de vaquero, ¿no? ¿A los cuántos años empezó a hablar? ¿Al año o a los meses? A los cuatro días, creo. A los meses de nacida ya había empezado a hablar. O sea, eso sí es más que... En ruso. Ni en sus sueños. En ruso. O en alemán. No sé, pero... Pero, bueno, Brenda Besares dice que si anduvo con príncipes y reyes, y no sé qué, con un rey, anduvo un año. Ajá. Y que el otro nomás le ofreció ser su cuarta esposa. Exacto. Entonces, véanlo, es una verdadera joya esto. Véanlo, por favor. Yo tuve novios reyes y príncipes, porque así fue. ¿Dónde sacaste reyes y príncipes? Ah, bueno, ya el rey de Nigeria, que me propuso matrimonio. Ser su cuarta esposa, imagínate. Príncipe libanés, que ese sí tuve una relación más o menos como de un año. Salió un tiempo con Carlos V, el rey del chocolate. Ajá, pero se encelaba de que mi amigo era Willy Wonka. Y terminé con él muy mal. En algún momento yo salí con Peter Parker, solamente para aclarar que fue mucho antes de Mary Jane. Y en un viajecito que tuve la oportunidad de ir a Ciudad Gótica, que por cierto, te recomiendo que vayas con toda tu familia Gus, está con madre. Iba caminando en un mall y de repente me encontré un chavo altísimo, guapísimo, mamadísimo, que me pidió mi número para invitarme a salir a tomar un café. Y se llamaba Bruce. Yo no sabía. Hasta después de años me enteré que era Batman. Pero de verdad que si no, yo ahorita estaría casado con Batman. Yo tuve novios, reyes y príncipes, porque así fue. ¿Dónde sacaste reyes y príncipes? Ah, bueno. Ya el rey de Nigeria, que me propuso matrimonio. Su cuarta esposa, imagínate. Príncipe libanés, que ese sí tuve una relación más o menos como de un año. Y pues que me habla la reina Isabel y me dice, oye, cuervo, ¿tienes el nuevo iPhone 28? Y yo, güey, aquí está. Pero sabes, uno es humilde y yo tuvo que decir, no, reinita, no lo tengo. Y me dice, pues ven a la casa porque te lo voy a regalar. Estás toda la pedrana porque quería ser mi sugar. Sí, la reina Isabel quería ser mi sugar. Pero yo le dije, oye, espérate, reinita. Antes tengo que hablar con mi reina Daenerys Targaryen, porque pues también tengo una relación con ella y capaz de que si se enoja y me manda unos dragoncitos y me quiere quemar y así, porque con Daenerys es donde sea, ¿no? Como el meme ese del señor de Adrián Marcelo. Es que uno tiene que ser muy precavido. ¿Qué onda? Son geniales. Son geniales. Me encantó, la verdad. Yo no sé si a Brenda le está gustando. Yo creo que no, vos. Yo creo que no le está gustando absolutamente. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Pues porque ahora ya le están. Bueno, a mí lo que me platicaron es que sí está muy triste Mario Besares por todo lo que estaba sucediendo en contra de su esposa. Y creo que imagínate también que a tu pareja le estén haciendo ese tipo de cosas cuando estás viviendo todavía la euforia de haber ganado un reality de toda la popularidad. Bueno, entonces puede ser mesurado en ese momento, ¿no? ¿Cómo? O sea, pues no llevar a Brenda. Es que la va a llevar a todos lados. Si el problema es Brenda, no la llevo. Creo. No creo que lo vaya a hacer Mario. No creo que lo vaya a hacer. Incluso él a través de la red ya dijo pues que va a estar siempre con su esposa. Pero, ¿y luego la comparan con Florinda Mesa? Es Florinda Mesares. ¿Tenemos ahí donde la comparan con Florinda Mesa? O sea, sí, habíamos mandado ese video que hacían el comparativo porque incluso ponen videos de Florinda Mesa cuando estaba con el señor Roberto Gómez en Bolaños que también hablaba algo y ella, no, no, es que... Y se metía a las entrevistas y dicen que lo mismo está haciendo Brenda Mesares. Yo supongo, Gus, que ahora en los eventos donde ha estado Mario, pues ya va... Sabes que si contratas a Mario contratas a Brenda Mesares. Y si contratas a Mario contratas a Brenda. Si contratas a los hijos pues ve el hijo con la novia a todos lados. O sea, pues ni modo, ¿qué quieres hacer? Ojalá estuviera bueno que supieran dividir... Ok, una cosa es que te contrates y lleves a tu novio y otra cosa es que me metas al novio ahí. ¿No? Pero, pues, ¿cuántas veces hemos visto eso? O sea, si contratas a los hijos va el novio, la novia del niño... Pues ya está metida también la novia en todos lados. En todos los videos ya sale la novia del hijo de Mario Mesares. Pero acá lo que han hecho es contra Brenda Mesares. O sea, y hay muchísimos memes diciendo de Brenda que se meten todos que ahora están en los contratos está Mario Mesares y Brenda Mesares. Ahí está, vamos a aquí a ver a Florinda Mesares. Adelante. Pero digamos que al principio tuviste la influencia de tu educación del cine entre el gordo y el flaco bosterpito Bueno, sí, este... La gente del cine... Más bien del cine Ok. Más que de la televisión. Para mí el gordo y el flaco era... Porque eres de los hacedores de la televisión. Don Robert, ¿cómo se siente hoy aquí en Monterrey? Nervioso para hablar. Bueno, pero es hasta el sábado tu conferencia. El actor deseaba dar un mensaje al mundo Yo modificaría al mundo del pelo A ver, hablabas de los medios de comunicación Pero Florinda no desistiría en sus constantes interrupciones Esa es nota pasada Volverla a manosear es amarillismo Y es en lo que han fallado los medios, Robert Así que dile que ya es nota pasada No, porque el día cambiaría todo Creo que sí, se tratan maravillosamente bien Creo que nadie mejor que Alan que pueda entender lo que vivió Paul Lo que ha tratado y maltratado a su papá Ellos, porque lo llevan muy bien Y por eso olvido hablar con Alan Oye A ver Este Si es que Brenda no deja hablar a Mario Esa es la verdad Pero mira, con los hijos no vamos a meter Los hijos ya sabrán Ellos Si llevan a una novia en la novia Es su asunto Pero de aquí sí Es que Brenda no deja hablar a Mario O sea, contratan a Mario Para ver a Mario Y la que llega es Brenda Hablando Exacto Pero pues Mario ya tomó la decisión Iba a estar siempre con Brenda Y así lo dijo Gustavo A ver, escuchamos Escuchamos al señor Mario Ni que les diga yo Es lo único que les pido Conozcala No me defiendan No me pidan cosas que no va a ser jamás Ok Y si ya es cotorreo O es un hate O es un sarcasmo O una cosa así Pues nunca lo voy a aceptar Porque es el amor de mi vida ¿Sale? Ok No es así que Ay, ya se le subió Qué mala onda Y que no, 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 no Se los digo con todo mi amor Porque yo siempre tiro y destiro amor ¿Sale? Los quiero Este, saludos desde Apodaca Sí, Mónica Sí Ok Pues fue clarísimo Muy claro Mira Pues yo estoy de acuerdo con él Aunque haga lo que él quiera Y si no quieren Ver a Mario Déjame que a mí me dio calma Si no quieren ver a Mario Guesal Y a Brenda Pues no lo contraten y ya Pues sin algo Tienen por entendido Que va a estar siempre Brenda A mí me parece la verdad Muy simpática a Brenda Sí, claro Y me cae súper bien Brenda Besares Pero pues creo que sí Hay veces donde debe de haber Un equilibrio, ¿no? Pero si contratas a Mario Ah, no, eso sí ya lo saben A Mario, ¿no? Eso los empresarios Deben de saberlo Si contratas a Mario Contratas también a Brenda Besares Dos por el precio de uno Está bien